Déjame sola Que ya ni tu regreso me consuela Déjame sola Que desde aquella noche estoy en vela Déjame sola Si quieres que te bloque con ternura Ya no hay razón Para vestir de blanco mi negrura Sé, sé que hoy te vas Y mi última esperanza me abandona No, no volverás Y siento que mi cielo se desploma Déjame sola Y sigue por el mundo con tu orgullo Busca otro amor Que aquí en mi corazón No hay nada tuyo Sé, sé que hoy te vas Y mi última esperanza me abandona No, no volverás Y siento que mi cielo se desploma No, no volverás Ete daear Y la havingá I comprobar León Y mérito